Aquí está, 26 años que van a la trayectoria de la más grande, príncipe de Sudamérica. Willy con relación viene sanando, el Pinto Nidrosolo. Para Gonzalo, 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 para Gonzalo. Para Johnny B, hasta el príncipe, Willy con relación. Que parece que fuera mentira Olvídate de la promesa de amarnos toda la vida Me pregunto dónde estará Y tu boca tiene la besada Cerca a tu lado que nace contigo el amor Todavía pregunto por ti lo que te conocía Le digo que estás con tu padre solo uno día Me de ruedas a decir Que se ríen del hilo de mamá Y presiento que nunca me la doy Tú regresarás Y amar a ser sin ti Y amar a ser sin ti Que me morí mi bebé Que me tiré Me he contado en tu voz Y amar a ser sin ti Y amar a ser sin ti Que me morí mi bebé Vamos a tener Del amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Chine Tepani, Pamplona, Corazón Mi hermano, David Canela La Chine Cristal Agualito Agualito, Agualito, Puntado Cuatro, Puntú, Medellín Somos los chicas de la copia, Puntillo Menos lenguas, Rosaldos, Zapino ¡Ese es Zapino! Y la gente de Zapo de Urigancho Canta como el Príncipe Dios y Canadá Para Johnny Fing El Príncipe Júri Con la nación de Canta, Perú Decidí que más de la tarde Si fuera mentira Dice Ya tiene promesa de amarnos Toda la vida Me pregunto dónde está Y tu boca quita Venga a tu lado Que hace contigo el amor ¡Ahora! Toda la vida pregunta por ti Lo que te conocía Yo le digo que estás con tu padre Solo uno día Deberarse de sí Se ríe Siéntate nunca de nada Tu regresarás Cecilia Y ahora el Cercente Y ahora el Cercente De morir mi vez Toda la vida De contar Tu voz Y ahora el Cercente Y ahora el Cercente Y ahora el Cercente Y ahora el Cercente De morir mi vez Sente el amor Y ahora el Cercente Y ahora el Cercente De morir mi vez De morir mi vez De contar De tu voz Y ahora el Cercente Y ahora el Cercente De morir mi vez De tu cercente No va a caer El amor Y arriba la palpita Todo el mundo Con la palpa Hasta arriba ¿Dónde está la marcha Más alegre? ¿Dónde está la marcha Más alegre? ¿Dónde? Con la palpa Hasta arriba La palpa Hasta arriba La marcha Más alegre Vamos bailando Vamos gozando Vamos tomando Vamos chengando Mueve tu potito Mueve tu potito Mueve tu potito Comelón Mueve tu potito Mueve tu potito Mueve tu potito Comelón 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 Yo sí ¿Qué come tu potito? ¿Qué come si el potito? Y ahora Sí Su lema Al Cercente El Príncipe Willy con una frío La gente no se da flores Zapito Zapito Los internacionales chicos de la cumbia ¡Ey! ¡Ey! ¡Escúchalo! ¡Entravo! Cuando te tengo en mi brazo ¡Cuálte! Me tengo loco por ti ¡Colino! Si era temerarme de ti ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! No me digas unión ¡Escúchalo! 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 Seguimos cantando Seguimos cantando ¡Cumbia, cumbia! ¡Va a bailar! Cumbia, cumbia ¡Con el Príncipe! Willy con relación En el piano, el pianista, y en el piano, Chavino. Cuando te tengo en mi gran colita, vuelvo a volar por ti, porque quiero quemarme de ti, de un instante, nunca jamás. Quiero quemarme de ti, de un instante, nunca jamás. Ojalá no me digas el dios, porque yo podría vivir. Sentí en tu piel, blanquito piel, y de cal, y de miel. Sentí en tu piel, blanquito piel, y de cal, y de miel. ¡Eso es Rita! ¡Estamos riquiéndome, vayamos! Quiero quemarme de ti, de un instante, nunca jamás. Quiero quemarme de ti, de un instante, nunca jamás. Para los solterines de Mariátegui, para Gile Mariátegui. Cabezón, Chavete. Salud. 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 Lucho. Para aquí. Para la cámara de Juan Ibi. Salud, hermano, salud. 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 El Atibal es el Trujillano. Para Gasto de Montupe. Unido. Qué agradec worden, papá. Gracias. Somos los chicos de la cumbia. Para ti. Para... De... Montupe. Angelitos. Mariategui. Los solterines de Mariategui. ¿Cómo la baila? ¿Cómo la goza? ¡Chino de María Teguín! ¡Hola, mi gente! ¡Zafán del Olivencho! ¡Liz Adolfo! ¡Ya no llores, Liz Adolfo! ¡Oye! Para la China Cristal Para la China Estefany ¡Pizza no te va a dejar! Ellas son las hermanitas ¡Allá! Él te va a abandonar ¿Quién? ¡Pizza! ¡Liz Adolfo! ¡Pizza! ¡Buenas chupacenos! ¡Lenito bailando! ¡Lenito gozando! ¡Cabezón! ¡Con los chicos de la cumbia! ¡Sandito! ¡Roland! ¡Para la cámara de Johnny Phil! ¡Juanca Sanzanito! ¡Salud! ¡Chobo! ¡Lenito playa Chobo! Quisiera no sentir, quisiera tener miedo Quisiera tener en mi corazón ¡Muerte! ¡Muerte! No era mi corazón Mi dolor Para no padecer Para no cumplir No lo harás Llorar más No lo verás llorar Por una decepción ¡Lengua! Tú tienes el mal de hielo ¡Ay! Tú no tienes corazón No conoces sentimientos, no conoces al arrugado Todo lo que me ilusionaste, tú no dijiste en querer Ahora tú me abandonaste, ahora tú te vas con él ¡Gracias! ¡Gracias! Y yo, no puedo seguir así Subiendo, llorando por su amor Ni mientras tú viniste en mí Viste tú, llena, tu mamada Yo encontré en Dios, y yo te haga Tratar de ti, Irene ¡Eso! ¡Vamos, Piero! ¡Vamos, Piero! Un sentimiento La grita de Huáscar, Satanita Salud Andrea Chinita Salud, vieron por ella Con la trujillana A ver, a ver, a ver con la casaca, los chicos de la cumbia Los santenitos de María Pérez Chavo, feliz cumpleaños Salud, hermano, salud Tanto lindo Quisiera no sentir, quisiera tener piedra, quisiera tener en mi corazón Dura mi corazón, por sentir dolor, seguro Por no sentir, sorrido de cada uno de la muerte llora en paz No volverá a llorar, por una decepción Tú no tienes al mar de lleno, tú no tienes corazón No conoces el sentimiento, no conoces al pelado Tú no te ilusionaste, tú no tienes que querer Tú no me abandonaste, ahora tú te vas con él ¡Cantamos todos! Y no, no puedo seguir así, sufriendo llorando por su amor Y mientras tú pides de mí ¡Cantamos todos! 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 ¡Vamos! 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 No puedo seguir así, sufriendo, llorando por su amor. ¡Andaí! Me atraso de razoner. Viste tú y el mar, compadre, que con tu atención te aprendí a te amar. Gracias de ti. ¡Anda, mano! ¡Vamos, Chariano, mis grandes! ¡Anda, que baila sagradosa! ¡Uy! ¡Eh, eh, eh! ¡Sabroso, sabroso! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Para ti y favor de mesa! ¡Acá se encuentra el montón de! ¡Johnny Bill Internacional! ¡Ah, ya que sigue, eh! ¡El Mix Tony Rosado, señores! ¿Cómo está rayando ya en las redes sociales? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!